Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos una vez más a la Nación Chiva. Segundo video del día, había quedado pendiente el tema de la fecha y horario del partido que se ha pospuesto de Guadalajara contra Monterrey, que ahora se va a disputar el día 13 de abril, así que anótenlo en su agenda, sobre todo lo decía, para personas que a veces planean el viaje, reservan vuelo, hospedaje, bueno, los planes han cambiado, todo parece indicar que al interior del Guadalajara hay algunos sectores que no están muy contentos, parece que se meten el pie solitos. ¿Por qué? Yo sé que el fútbol, bueno, lo sabemos, es parte del negocio, el fútbol es, hay un interés por parte de los dueños, por supuesto, de generar economía y en este caso es lo que sucedió con el Estadio de las Chivas, que inicialmente estaba rentado para el día 29, se abre una nueva fecha más para el concierto de Coldplay y de haber estado rentado nada más para el martes, bueno, ahora va, martes, miércoles, no les va a dar tiempo de verdad de desmontar esta producción, no la iban a librar para el día sábado, dicen que porque hay que tener el terreno en buenas condiciones, que quieren darle mantenimiento, esa cancha del terreno del Estadio Acron en verdad está en muy malas condiciones, tenemos yo creo que al menos tres semanas platicando de ese tema, donde veíamos en los partidos del Tapatío, de la Femenil, del primer equipo, que la cancha no está en buen estado, pues ahora se dice que, pues ha decidido aplazar este partido para que el terreno de juego mejore, la realidad es que no iban a terminar de desmontar esta producción. Ahora, también habíamos platicado que a Chivas tal vez le convenía, pensando en una suposición, que así lo aclaré, una suposición les decía, imagínense, quitan a Marcelo Micheleaño, nos reservan un partido para la parte final del torneo, y entonces, pues bueno, ya tenemos por ahí tres puntos guardaditos que se pueden disputar hacia el final del torneo. Era una suposición, pero la otra cara es que, pues ahora el torneo para el Guadalajara se ha apretado de gran manera, Guadalajara se va a disputar una tercera parte del torneo en tan solo 20 días. Vamos a revisar cada uno de los partidos antes de continuar, como siempre les recuerdo que si no son parte de la Nación Chiva, los invitamos a que le den clic al botón de suscribirse, clic también a la campanita de las notificaciones, para que les llegue el aviso cada vez que haya un nuevo video aquí en la Nación Chiva, y si les gusta el video, no se les olvide dejar su like. Les decía, Guadalajara va a jugar en tan solo 20 días, 6 partidos, y prácticamente todos, a excepción del final, se va a jugar cada tercer día. Guadalajara jugará fin de semana, por ejemplo, contra Toluca, a la siguiente media semana contra Monterrey, fin de semana contra Cruz Azula, media semana contra Xolos, otra vez fin de semana contra Pumas, y solamente hasta la última jornada, Guadalajara tendrá una semana para preparar el último encuentro contra Necaxa. Si les parece, vamos a revisar todas las fechas de cada uno de estos partidos. Ahora, antes de ver también las fechas, y que no se me pase, seguramente el Tapatío va a aplazar también algún partido, o quizá se lo lleven al Estadio Jalisco. El próximo partido del Tapatío, como local, estaba programado para el día 10 de abril contra la UDG. Es muy posible que sí se realice, es muy posible que sí se realice, y en el caso de las chavas, la femenil tiene dos visitas contra León, contra Mazatlán, y regresan a casa hasta el día 17 de abril. Me parece que en ese sentido ellas no tendrán tema, y en dado caso se llevarían el partido a las instalaciones de Verde Valle. ¿Cómo queda entonces el calendario para el Guadalajara este cierre? Vamos a revisar cada uno de los encuentros. Guadalajara no tendrá actividad hasta el día 9 de abril. Hay prácticamente otros 15 días de descanso. Ahora, ¿cómo le va a venir esto a Guadalajara? Guadalajara tiene ya dos semanas de no haber disputado partido por la fecha FIFA. Ahora, hay que esperar otras dos semanas para que vuelvan al terreno de juego a enfrentar a Toluca. Cuatro semanas de descanso para el equipo de Marcelo Michele Año, que ya vimos que no ha podido corregir los errores en los dos amistosos que acaban de pasar. Ya vimos que se sigue cometiendo las mismas fallas. No han aprendido. Bueno, 9 de abril regresa el rebaño sagrado a la actividad visitando a Toluca. Media semana después, el día 13, se recibe al Monterrey. Días después, se visita a Cruz Azul. Días después también se recibe a los Cholos de Tijuana. Media semana después, se recibe a los Pumas. Y hasta ese entonces, el Guadalajara podrá tener una semana para preparar el último encuentro que será contra los Rayos del Necaxa. Complicada agenda de Chivas. Se apretó, se apretó este calendario. Híjole, yo no sé de verdad esta mala planeación. Ya sabían que el estadio no iba a estar listo. Pero, pues bueno, en estos cambios de última hora donde, pues generalmente también se afecta a buena parte de los aficionados. Pues ahí está, Chiburmanos, el calendario del rebaño sagrado para lo que resta del torneo. Ya les había dicho por la mañana, pero vale la pena recordarlo. Al rato juega nuestro equipo femenil. No se les olvida a las 9 de la noche y la transmisión será por Fox Sports. Bueno, Chiburmanos, de momento es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!